Para hablar, antes de meterme en todos los temas, vamos a empezar por este, Ebro. Estos de verdad se tienen ganas. Aquí no hay nada que inventar. Todo esto es real, fíjate. Todo esto es real y estos se están tirando con todo, Ebro. Mira, yo recuerdo, hace poco estaba viendo un video que decía cómo comenzó la discusión entre los Benavides y el equipo de Plan. Y estaba Plan entrenando y llegaba Benavides y decía oye, ¿cuándo vamos a pelear? Oye, deja la cobardía, oye. Y Plan se molesta. O sea, evidentemente, Eduardo, aquí se ha ido una mala leche. Sí. No fue, o sea, a mí no me convenció, y creo que nadie le convenció, el tema de Plan con Canelo. Creo que el tema de Canelo empujando a Plan, el galletazo famoso, todo aquello. Yo creo que aquello fue bastante, yo no diría que es falso, pero parte de aquello fue inventado. Más allá de que cuando hay dos guerreros, quiero que la gente entienda esto, cuando hay dos guerreros frente a frente, siempre la sangre fluye como fuerza, el pensamiento se ofusca. Hay esa cosa maravilla y muy básica de yo soy más hombre que tú, yo soy más fuerte que tú. Aunque no lo creas, cuando tú tienes un hombre que te mira así, frente a frente, no tienes que ser boxeador. Si yo me pongo así al lado tuyo y te miro frente a frente, ¿te molesta? Es normal. Entonces, cuando hay una narrativa alrededor de esta mirada, y toma en cuenta que este es el primer caracara entre ambos, no va a ser el último. Creo que de aquí al 25 de marzo vamos a ver más cosas que tienen que ver con esta pelea. Y lo más interesante de todo esto es que ambos guerreros, antes de que esta pelea se concertara, ya se venían diciendo cosas, ya se venían con sus problemas. Lo que vimos en la conferencia de prensa es la confirmación, vuelvo y repito, que a diferencia de Canelo, Plan, aquí si hay algo real, algo real, y luego, Eduardo, hay como que con Canelo y Plan, uno entendía por dónde venía la cosa, aquí es lo que iba a pasar. Aquí hay un 50-50 de verdad. Aquí si hay un verdadero parte agua. Yo veo a Benavides ligeramente favoritos, pero en el tema emotivo queda claro que estos no se quieren para nada, que aquí el disgusto mental y personal es válido. Aquí no hay que, para venderlo no hay que decir, no es que no se quiere, no es que se metió con mi tía, no es que me miró mal, no, aquí de verdad se detestan. Aquí de verdad se detestan. Este es el mío. Este es el mío. No era en mayo el tuyo. ¿Qué mayo y mayo? Mayo va a ser el mío en media hora. No me digas eso. ¿Cómo que no? Cuando un amigo, cuando un amigo se va. Óyeme, todos son días buenos para una fumada. Eduardo, yo creo que este es el preludio, el preludio, señores, el preludio de algo muy bueno. Creo que es el preludio de algo real y ojalá sea el preludio de una buena pelea. Yo creo que es una pelea donde hay un choque de estilos muy grande entre un pegador y un boxeador. No es que Benavides no se va, sí sabe boxear, porque la gente a veces confunde a Rigondeado con Gran Boxeo. ¿De qué? ¿A quién? A Rigondeado. ¿Pero es que cómo caemos en Rigo ahora? No, no, lo que te quiero decir es que hay formas de boxeo, hay boxeos diferentes. Una cosa es ser estilista y otra cosa es ser bajador. ¿Por qué caímos en Rigo, Ebro? Porque Rigo es el epítome de buen museo. ¿Por qué caímos en Rigo, Ebro? Rigo es el epítome de la defensa, el epítome de tantas cosas buenas que hemos visto encima del ring. Pero yo creo que aquí hay dos boxeadores, dos boxeadores que entienden el boxeo de forma diferente, Eduardo. Dos boxeadores que entienden el boxeo de una forma distinta. Uno con movimiento, con huevos de manos, con combinaciones y el otro con poder puro y duro. Yo creo que, yo lo decía ayer en un video, para mí, esta es la primera gran pelea del año. La primera gran pelea del año. Ya después, veremos qué pasa Reyyan García y el Bonta Davis. Yo no estoy tan convencido, fíjate lo que estoy diciendo, Eduardo. Yo no estoy tan convencido, o menos convencido, de que la pelea de que el Bonta y Reyyan va a ser mejor pelea que esta. Yo tengo una fe que esta pelea va a ser muy buena y que incluso puede ser superior a que el Bonta Reyyan García. Puede, en lo boxístico, en la promoción, sabemos lo que significa Reyyan García, sabemos lo que significa que el Bonta Davis, y por cierto, ya ustedes tienen que saber ya, porque hemos publicado eso, que Reyyan García se fue de Miami. Sí. Se fue de Miami, levantó a un campamento. Una fuente, no puedo decir su nombre, me dijo, no le gustó la vibra. Si quieres hablamos después más adelante de eso, pero yo creo que esta pelea de Plan Bernadie, estamos hablando de dos boxeadores tan distintos, tan buenos, porque son buenos, tan presentes en un momento en que esta división, esta división se mueve en arenas movidizas ahora mismo. No sabemos qué pasa con Canelo, o pensamos que Canelo pasa, pero no pasa por aquí. Que con estos dos no va a tener nada que ver este año. Morel todavía no acaba de entrar con todo, con todo, que queramos mucho David Morel, lo respetemos. Su equipo de trabajo, este es Morel, Morel hace lo que le digan, su equipo de trabajo todavía creo yo, que va a ir suave, aunque me están diciendo que es muy probable que la pelea con Morel venga en la segunda mitad del año. Sería espectacular que Morel tenga un buen rival en algún momento de la primavera y después en algún momento del año enfrentar al ganador de Benavides contra Plan. Sería espectacular, sería el otro, como hablábamos ayer, el camino real de la división, porque el camino de Canelo es el camino de Canelo. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero no es el camino real de la división. El camino real es este, donde está Plan, Benavides y Morel. Y Eduardo, yo creo, me gustó mucho lo que vi en la conferencia de prensa, me gustó mucho, mucho lo que vi y creo que vamos a ver una gran pelea. Oye, por suerte, saludo al doctor Juan Riol, que fue el que estuvo aquí. Juan Riol, que llegó de Ecuador, que está aquí con su hijo, con su familia, avileño, camagüeyano. Gracias por ver el programa, gracias por venir aquí a nuestra cueva al Real Café. Lo queremos muchísimo. Gracias de todo corazón por estar con nosotros. Gracias por ser parte de esta familia que tenemos aquí. Al final, lo que me queda claro, Ebro, es que esta pelea se vende sola. No sé cuánto va a ser, pero el injusto y la mala leche que tienen entre ellos es real. Aquí no hay nada inventado. Aquí, de hecho, puso el video, es con malas palabras uno detrás de otro, Ebro. Es con una detrás de otra la mala palabra. Es decir, aquí esto es totalmente cierto. Esto es lo que está ocurriendo entre ellos. Ahora, ¿cuánto puede después ayudar a vender la pelea? Lo veremos, pero queda claro que aquí se van a tirar golpes el día de la pelea, el 25 de marzo, Ebro, allá en Las Vegas, en el NGN Grand Resort y Casino. Debe ser una gran pelea y debe ser algo que nos ayude muchísimo a nosotros como evento a la hora de analizar. Yo te voy a decir una cosa y yo me alegro mucho que sea el 25. Pero me da tristeza por otra cosa. Eduardo, ayer pasó una cosa muy importante que no sé hasta qué punto puede afectar o no la pelea de Plan Benavides. Ya ustedes me dirán. A mí me afecta porque me encanta tanto el boxeo y la MMA por igual que te rompe el corazón. Ayer se anuncia, Eduardo, que la pelea de Chito Vera y Corey Sanger la cambiaron para el 25 de marzo en San Antonio. Por un lado, yo decía qué bueno porque esta pelea merecía algo mejor que el Apex Center. Un peleador como Chito Vera o un peleador como Sanger llenan sin duda son tipos muy populares y tienen un pedigrí importante de pelea y sabemos cómo responde el público de MMA. Ahora, esta pelea que iba a tener lugar el 17 la próxima semana ya va a tener lugar el 25 de marzo. Al final son dos grandes carteleras, Eduardo. Más de un mes más tarde. Más de un mes más tarde. Pero el mismo día que era el plan de Navidad. Sí, no, pero me refiero cuando iba a tener lugar que era la semana próxima. ¡Cállate la boca! ¿Cómo? ¡Separa el mundo! ¿Qué pasó, Eduardo? ¡Separa la humanidad! ¿Qué fue lo que pasó? Dime. Mira quiénes están aquí. Mira quiénes han llegado. La niña. Preséntalas. La niña, la pinta, la Santa María y la Rigondina en el Real Café. El mejor lugar de Miami. Por cierto, los jueves en el Real Café, los mejores humoristas de la ciudad están pasando por aquí para que lo sepan. El Mundial de Clubes lo vivimos aquí y la Champions, por supuesto, a partir de febrero cuando regrese la Champions. Hay muchas rivalidades, mi hermano. Mi hermano, hay muchas rivalidades que son falsas. Pero las croquetas de Real Café son lo más real. Es lo más real que hay. Más verdades que un templo. Es verdad. Ariel Arteaga, el pueblo que saluda. Oye, el Madrid juega con el Mallorca el domingo temprano. ¿Qué tú crees? Allá en Mallorca. ¿Qué dice delito? ¿Qué dice delito? Cuidado con el Mallorca. Ariel, 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 Cuidado con el Mallorca. Ya empieza a recoger croquetas. Mi hermano. Empieza a recoger croquetas. Oye, empieza a recoger croquetas. en Mallorca. En Mallorca están jugando tres vecinos y cuatro perros de Mallorca igual. Desde la Romana aquí estuviera a las ocho de la mañana temprano, el domingo. Dice Julio Ernesto Alfao. Saludos de la Romana que estuviera ahora en la República Dominicana. Jorge Belli que siempre está con nosotros desde Nueva York. Un abrazo hasta la gran manzana. Dice por aquí Fernando. Esas peleas para mí van a vender más que Benavides y Plan. Lou Chanti dice quería visitar el Real Café pero con ese escudo atrás se me han quitado las ganas. ¿Te lo pierdes? Pero fíjate que está en una esquinita. Ven para acá Lou Chanti. Ven. Seguimos por aquí. A ver Ebro te estoy diciendo dice Cultura Chasqui. Esa croqueta está muy fija para hacer la ribondina que no se está moviendo. Imagínate tú. Es que está clavada. Está clavada con... Diego Fernández dice que viva la marihuana. No, no, no Ebro ¿Cómo estás? Eso es un homenaje a Jorge Gobierno. Dice Yanoi like, corazones, bendiciones. Un abrazo para Yanoi. Dice Javier Nozqui. Ebro, mañana vas a estar en ESPN Boxeo. Sí, puede estar. Así que a las cuatro... ¿En qué cartelera? ¿En qué? La coreana. Ah, bueno, qué bien. Como te gusta a ti. Dice Luis la rivalidad entre Ebro y el Beto es falsa. ¿Es falsa o es real? No, no. A ver. Tú sabes que en Beto comenzamos en Bonche. Pero yo me enteré lo que le hizo un amigo mío. ¿Qué hizo un amigo tuyo? Tú lo conoces bien. ¿Pero qué pasó con el amigo tuyo? Tú le haces llamar el carnal. No, no, él se hace llamar el carnal. No, 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 no. Ustedes burlonamente le dicen carnal. No, no, burlonamente no. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el carnal? Y el Beto Ferrero le cerruchó el piso, mi hermano. No me digas eso. Lo votaron. Un día llegó, ya sé cuánto ya. Llegué a la empresa. ¿Dónde está mi carnal? Hermano, pero... ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Llegaste a la empresa y ¿qué pasó? Habían votado mi carnal y pregunté una fuente y le dije ¿Quién lo votó? Le dijo el Beto de un mal reporte. Mentira. El Beto de un mal reporte. Más nunca le tiró a la cara. Saludos a Laís Martínez de Cienfuegos. Un abrazo hasta Cienfuegos para allá. La pérdida. Exactamente. Por aquí, bueno. Al final, para meternos en vaquero y lo que significa la pelea del vaquero esta noche por ESPN y por ESPN Plus Ebro, queda claro que estos dos no se quieren, Veravides y Plan y que se van a dar con todo el 25 de marzo. Que falta mucho todavía por escribirse de esta pelea, ¿no? Totalmente, Eduardo. Totalmente. Este es el inicio. Dios mediante. Aquí hemos tenido la suerte de tener la primicia. Lo dijo aquí el gran Samson Leckowitz. Vamos a ver si antes de la pelea, Eduardo. Antes de la pelea, vamos a tener a Samson para que nos dé un poquito las claves de esta pelea. Es una gran pelea. Es una pelea. Yo cuando digo cuando hay una pelea al tope de la división, sea por título o no sea por título, yo lo aplaudo. Yo sé, por ejemplo, que la pelea de García y de Bonta no es por título. Pero dime, ¿no vale la pena? Sí, sí vale la pena, claro. Dos que están en el tope. La pelea de Plan y Benavides. Benavides es campeón interino. Plan no tiene nada ahora si no me equivoco. Porque perdieron el canelo en la paja. Ajá. Pero todo el mundo entiende que son dos de los mejores que están ahí en el top five de la división. Es una pelea que todo el mundo tiene que aplaudir y tiene que ver. Eso es lo que quiero ver. Por ejemplo, la pelea, están diciendo que para abril, mayo, Eduardo, vamos a ver que sea así, de los machencos con Gini, esa pelea va a ser muy buena. La de Fury parece que va a ser el 29 de abril, el último sábado de abril, el último fin de semana de abril. Esas peleas, cuando estamos hablando del tope, del tope, del tope, hay que saludarla y hay que apoyarla. Y esta pelea, señores, hay que apoyarla. Como alguien me decía por ahí, la pelea de MMA le gana a esta pelea. Dios, no. Yo creo que hay un público que va a estar apoyando el boxeo y hay un público que va a estar apoyando las artes más elemitas. No me hubiera gustado que coincidieran las peleas. No me gusta cuando hay una gran velada de boxeo con una gran velada de MMA. No me gusta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Totalmente. Dice KLH, le voy a Plan, por no caben más técnicos, tiene más precisión que Benavides. Miguel Reyán dice, Ebro, si Benavides no aplasta a Plan en menos de 10 rounds, ¿no crees que Canelo tiene razón? Bueno, menos de 10 rounds. Plan no es jamón tampoco. Plan son perdidos con Canelo. Yo no creo, exacto, yo no creo que es un pasillito así de que van a pasarle por arriba.